Bien, en esta lección vamos a terminar de enmascarar todos los objetos, ¿ok? Recuerda que puedes ir guardando tu proyecto desde el menú File, Save Project, ¿ok? Vamos nuevamente al frame número 1 y vamos nuevamente al menú Máscaras y vamos a crear otra máscara, ¿ok? Para no sustituirla, para asegurarte de no sustituirla, de igual forma que con los tracks manuales, ¿ok? Te das cuenta que en el nodo Máscara se van almacenando todas las máscaras, de igual forma las puedes ir nombrando con el botón derecho, ¿ok? Y nos vamos a la opción Rename, incluso no aparece, ¿ok? La opción Rename, simplemente puedes dar otro clic y ya le puedes dar nombre, Máscara 1, por ejemplo, ¿ok? Si no aparece el nodo o la opción Rename, acuérdate de seleccionar tu máscara, le das otro clic y ya la puedes nombrar, de igual forma está seleccionada, como con los tracks manuales, para asegurarte de no sobreescribir ese track o en este caso esa máscara, nos vamos al nodo Máscaras, le damos un clic, te das cuenta que ya no estamos seleccionando lo que es nuestra máscara y ahora sí podríamos crear otra, es de igual forma que en los tracks, ¿ok? Asegurarte de que no esté seleccionada la máscara, es decir, que no esté en color negro aquí, seleccionamos Máscaras, te das cuenta que ya no está en negro, ya no la estamos seleccionando y ahora sí estamos listos para crear otra máscara, vamos a enfocarnos en estas dos personas ahora, con cuatro puntos de igual forma para hacer más rápido la animación, botón derecho, ¿ok? Vamos a avanzar unos frames y nuevamente, puedes meter tantas máscaras como quieras, obviamente, esto pensando en videos mucho más complejos, ¿ok? Para tracks más complejos, te das cuenta que en este track incluso ya estamos utilizando más de una máscara, ¿ok? Recordemos que las máscaras es para ignorar, a la hora de crear un track automático, le estamos diciendo a PiefTrack que todo lo que esté enmascarado, es decir, dentro de estos cuadros morados, no lo tome en cuenta, ¿ok? Y es justo lo que necesitamos para que no confundan a nuestro PiefTrack, a nuestro programa de trackeo, no lo confundan respecto al movimiento de la cámara, ¿ok? Vamos a avanzar incluso unos frames, acomodamos nuevamente los vértices, te das cuenta que es muy fácil, porque realmente mueve los vértices y PiefTrack automáticamente interpola la animación intermedia, ¿ok? Vamos a avanzar algunos frames más, recuerda que te puedes salir del área de trabajo sin ningún problema, avanzamos y simplemente aquí la podemos sacar del área de trabajo de igual forma sin ningún problema y nos aseguramos de que siempre esas personas estén enmascaradas para que no se tomen en cuenta a la hora del trackeo automático y ya está, ¿ok? Ahora vamos al frame número 1, nos vamos a enfocar en los dos carros del fondo, voy a darle play, te das cuenta que hay dos carros atrás, un taxi de blanco, ¿ok? Se está echando de reversa y el carro negro, ¿qué pasa? ¿ok? Simplemente vamos a enmascararlos de igual forma para no tomarlos en cuenta, te das cuenta que estas dos personas y la persona que va sola ya están perfectamente enmascaradas, voy a darle stop, me regreso a mi frame número 1, ¿ok? Selecciono el nodo máscaras para no seleccionar ninguna máscara y estar listo para ingresar la otra máscara, en este caso voy a hacer un rectángulo grande de cuatro puntos de igual forma, botón derecho y ya está, avanzo algunos frames, ¿ok? Asegúrate de que estén bien enmascarados, incluso está saliendo la punta del auto negro en esta parte, voy a estirar un poco la máscara, de igual forma habrá videos donde haya demasiadas personas en movimiento, ¿ok? No siempre es enmascarar todos los objetos en movimiento, pero sí la mayoría o los objetos más visibles, ¿ok? Tampoco si queremos meter algunos objetos 3D en un video donde hay muchísimas personas, sería muy difícil tratar de enmascarar todo, ¿ok? Pero sí enmascarar los que se ven o que salen mucho tiempo en el video, es importante. Ok, está nuestra máscara inicial, avanzamos algunos frames, incluso aquí vamos a cortar un poco la máscara, no te preocupes que estés por encima de esta máscara, ok, no pasa absolutamente nada. Vamos a avanzar otros frames, aquí se empieza a cortar, recordemos que solo estamos enfocándonos en el carro blanco de atrás, movemos este vértice, ok, nos aseguramos de que los cambien nuestras máscaras, y avanzamos a otros frames, y aquí ya desaparecería la máscara de nuestro escenario. Vamos a probar cómo luce, ok, ya los hemos eliminado del traqueo. Y te das cuenta que tenemos un movimiento sutil en esta persona, en su brazo, te das cuenta que lo levanta, ok, pero como te mencioné, sale muy poco en el video, te das cuenta que ya es al final, ok, por eso es lo que te menciono, no es necesario que elimines todos los objetos en movimiento, pero sí los más notorios, como era esta persona caminando, estos dos, estos dos, de igual forma estas dos personas, y los autos de atrás si eran más notorios esos movimientos, este ya es un movimiento más sutil, lo puedes enmascarar, aunque me parece que con estas máscaras que hemos creado, es más que suficiente, ok. Ahora simplemente me voy al nodo máscaras, para dejar de seleccionar todas las máscaras, le doy play, y te das cuenta que están perfectamente enmascaradas todos los objetos o personas que se mueven, ok. Ahora a la hora de crear el track automático, Piep Track ignorará todos estos objetos enmascarados, que es justo lo que queríamos, para no confundir a la hora del cálculo del movimiento de la cámara a nuestro programa de traqueo, ok. Vamos a detener la lección hasta aquí, en nuestra siguiente lección vamos a traquear el video, ya lo hemos enmascarado, lo vamos a traquear para ver qué resultado tenemos.